Para empezar el día Con la inauguración del primer edificio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, la Universidad Nacional Autónoma de México fortalece su presencia en Querétaro y en la región del Bajío, así lo expresó el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien informó que con 53 centros de investigación y desarrollo públicos y privados, Querétaro es el segundo estado en el país con mayor número de empresas e instituciones científicas y tecnológicas, de acuerdo al índice de competitividad estatal 2018. El secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza y Alianza Sindical de Trabajadores del Estado de Querétaro retomaron el diálogo en beneficio del sector laboral y de desarrollo al reconocer que en la entidad se trabaja y se presentan resultados. En este sentido, el secretario del Trabajo destacó la importancia de mantener un diálogo abierto tanto con los líderes sindicales y con los trabajadores a través de las acciones que emprendan desde la dependencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con el Instituto Querétano de las Mujeres, realizó la entrega de marbetes distintivos a un grupo de 34 taxistas que operan en la zona metropolitana del estado, en representación de 2.575 taxistas que han concluido exitosamente su capacitación para el plan Taxi Seguro para Nosotras, que tiene como objetivo instruir y sensibilizar en materia de perspectiva de género a las y los operadores registrados ante el Instituto Querétano del Transporte. Este 5 de agosto darán inicio las escuelas de iniciación deportiva en la disciplina de tenis, las cuales estarán encabezados por Claudio Álvarez como director técnico pedagógico y Juan Manuel Moreno como coordinador. Con esto se busca promover el denominado deporte blanco como una herramienta para la educación y salud para formar campeones dentro y fuera de la cancha.